¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Ambrís de Cubiertas Epoxy. Amigos, en esta ocasión tuvimos que renovar completamente esta cocina de pies a cabeza. Instalamos muebles, instalamos una cubierta de melamina. Así es que el día de hoy les vamos a enseñar cómo aplicar resina epóxica sobre melamina. Si quieren saber cómo va a terminar el video, quédate a verlo. Amigos, es muy importante cubrir todos nuestros muebles con plástico. Siento que es la parte más importante. Aquí cubrimos el piso, las paredes y todos los muebles para que no se mancharan de resina epóxica. Bueno amigos, ya terminamos de instalar la cocina. Está completamente lista para la resina epóxica. Lo primero que vamos a hacer, vamos a lijar las áreas donde vamos a poner el endurecedor con la resina epóxica para que se haga solamente una pieza de cubierta. Así es que vamos a empezar lijando, vamos a hacer ese paso. Amigos, es bien importante este paso. Lo que queremos crear es adherencia entre la resina y el sellador. Por eso es muy importante lijarlo para crear esa adherencia química. Así es que vamos a empezar a preparar nuestro endurecedor. El que utilizamos para las paredes, vamos a utilizar la resina epóxica de Quick Coat, que es una resina que se seca aproximadamente en dos horas para que podamos empezar a sellar y a poner nuestro color de base. Así es que vamos a hacer esos pasos. Vamos a utilizar un primer precisamente para que nuestra pasta quede bien adherida a la melamina. Así es que vamos a hacer ese paso. Y así es que estamos listos para reverter nuestro endurecedor con la resina epóxica. Y bueno amigos, lo vamos a revolver por dos minutos. Asegúrense de agarrar bien su cubeta y raspar bien las paredes. Asegúrense de agarrar bien las paredes. Recuerden amigos, vamos a utilizar la misma cantidad de endurecedor que de resina. Así es que utilicen una cubetita un poquito más grande. Y la vamos a revolver por dos minutitos también. Recuerden que esta resina se calienta y se endurece mucho más rápido. Así es que tenemos que trabajar rápido. Las paredes tallan la bien. Y estamos listos para aplicarla. Simplemente la vamos a aplicar, la vamos a dejar secar. Y después la vamos a lijar para que esté lista para nuestro sellador. Así es que vamos a hacer ese paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, lo vamos a dejar secar aproximadamente dos horas. Lo vamos a lijar, vamos a quitar bien el polvo. Y después vamos a aplicar nuestro sellador adherente. Y así es que vamos a hacer estos pasos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ya terminamos de lijar, de limpiar completamente. Vamos a sellarlo con sellador, multi superficies. Entonces, si gustan pueden utilizar esta marca, la encuentran en crepox.com o stoneconcountertops.com si se encuentran en Estados Unidos. Asegúrense de limpiar bien su rodillo para que no les quede pelusas con cinta adhesiva. Lo pueden rodear y quitarlo o simplemente pueden hacerlo de esta manera para quitar todas las pelusas. Y hace minutos estará listo para que empecemos a pintar. Recuerden que lo vamos a dejar secar aproximadamente unas dos horas. Y después ya vamos a aplicar el color de base, que va a ser el color blanco para hacer este mármol blanco sobre melamina. Así es que vamos a hacer esos pasos. ¡Gracias! 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 Y así, amigos, lo vamos a dejar secar por 24 horas. Bueno, amigos, para este proyecto vamos a estar utilizando el polvo de diamante, el blanco puro. Vamos a utilizar también perla, color negro en líquido. Y de colores spray estaremos utilizando el blanco y el gris. También vamos a utilizar alcohol y sopropírico para dar algunos efectos estilo piedra. Nuestra antorcha y también el taladro para revolver la resina epóxica. Vamos a estar utilizando también cinta adhesiva para rodear, para que se quede la resina dentro de la superficie. Unos vasitos para poner los diferentes colores, palitos, guantes y una cubeta para medir. También estaremos utilizando la resina epóxica para colores blancos. Estaremos utilizando la resina Arc Coat. Es muy resistente a los rayos solares para que no sea amarillente nuestra resina epóxica. La pueden encontrar en crepox.com o Stone Coat si se encuentran en Estados Unidos. Bueno amigos, ya dejamos pasar 24 horas. Ya está completamente seca nuestra superficie. Lo que vamos a hacer es poner cinta adhesiva todo alrededor de nuestra superficie para mantener la resina epóxica dentro del proyecto. Así es que vamos a empezar a poner la cinta inclusive en las partes donde va la tarja, donde va a ir la estufa. Vamos a también poner cinta adhesiva para que se quede dentro solamente de la superficie. Y después estaremos ya empezando a revolver nuestra resina epóxica. Así es que vamos a hacer esos pasos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, vamos a revolver la resina epóxica. Asegúrense de utilizar la resina correcta. Recuerden que el Arc Coat no importa la marca que utilice, son para colores claros. Recuerden amigos que vamos a utilizar, regularmente utilizamos de 3 onzas por cada 30 centímetros cuadrados o un pie cuadrado. En este caso vamos a hacer la técnica de la cubeta, vamos a hacer un mármol blanco. Así es que vamos a utilizar de 4 a 5 onzas por cada 30 centímetros cuadrados. Aquí en esta superficie utilizaremos la 5. Recuerden que esta no lleva segunda capa, solamente cuando es necesario por si les quedó muy defectuosa se le puede aplicar otra capa. Y si no, perfectamente ya estamos aplicando una capa muy gruesa. Vamos empezando a revolver la resina. Recuerden empezar siempre con la parte B que es la más suavecita. Y en este caso aquí yo ya tengo mis medidas. Y vamos a utilizar de la parte B, 48 onzas. Y vamos a utilizar 48 onzas de la parte A. Amigos, me siguen haciendo la pregunta, ¿por qué utilizo siempre la parte B primero? Recuerden que es la parte más suavecita, va a ser mucho más fácil de revolver. Y la parte A es la resina epóxica que es un poco más espesa. Así es que si la ponemos en el centro va a ser mucho más fácil de revolver. Pueden utilizar un talado o también pueden utilizar un palito. Como se les haga más fácil vamos a agarrar bien la cubeta y lo vamos a revolver aproximadamente entre 2 a 3 minutos. Y recuerden amigos siempre de raspar bien las paredes para que no quede nada de resina epóxica pegada en las paredes de su cubeta. Un palito, vamos a raspar bien. La parte de abajo también en el fondo. Y listo, vamos a revolver aproximadamente por un minuto más. Y listo, vamos a poner descolor. Ponganle la cantidad que ustedes deseen. Vamos a utilizar también el blanco puro. Y por último el spray blanco. Recuerden amigos siempre tener un trapo para limpiar si no manchar sus herramientas. Vamos a poner polvo de diamante. Creo que tenemos ya todos los colores. Vamos a poner un poquito de blanco en lo que nos sobró aquí en la cubeta simplemente para ponerlo para nuestra base. y ahora sí vamos a quitar ya todos estos colores. También amigos si no quieren utilizar muchos palitos pueden utilizar el mismo si van a estar utilizando colores blancos de lo más bajito a lo más alto. Así es que inclusive podemos utilizar este mismo palito desde el polvo de diamante hasta el color negro si nosotros queremos. vamos a revolver un poquito lo que dejamos aquí en la base y lo que vamos a hacer con lo que quedó aquí en la base amigos simplemente vamos a poner un poquito pero muy poquito de cada uno y lo vamos a poner de base para hacer para aceitar la base para que la resina corra un poquito más fácil vamos a tomar un palito y lo único que vamos a hacer le llamamos engrasar la superficie así la resina va a correr mucho más fácil y ahora sí vamos a tomar nuestra cubeta vamos a empezar a vertir nuestros colores siempre vamos a utilizar la mitad de cada uno así es que vamos a hacer pues completamente el vaso porque son dos de cada uno y vamos a dejar esto para hacer el engrasado nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, ya que lo tenemos así, este estilo de mármol, solamente utilizando las manos, vamos a sacar las burbujas en este momento y después vamos a aplicar el alcohol isopropílico. Y bueno, vamos a aplicar el alcohol isopropílico para dar aquellos efectos estilo pierna, así es que vamos a hacerlo. Y así vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutitos, lo vamos a dejar secar para que se evapore, vamos a pasar la antorcha solamente aproximadamente 2 veces más, dejar unos 10-15 minutos y vamos a quitar la cinta para que empiece a bajar la resina epóxica. Lo vamos a pasar por segunda vez. Y lo vamos a pasar por última vez, lo vamos a dejar por 30 minutos y vamos a quitar la cinta adhesiva para que nuestro proyecto haya quedado terminado el día de hoy. Vamos a aplicarle mate al otro día para que quede ya terminado, así es que vamos a pasarla por última vez. Y listo amigos, recuerden si algo no les gustó, simplemente lo vamos a tocar y quedó perfecto para que no se vea como hecho por el hombre, que se vea perfectamente hecho por la naturaleza. Y bueno amigos, vamos a quitar la cinta adhesiva, la dejamos aproximadamente media hora, precisamente porque pusimos una capa muy gruesa de resina, así es que para que no se desperdicie, vamos a quitarla, la vamos a ayudar a bajar con las manos muy lentamente y lo vamos a dejar que se seque por 24 horas, estará lista para el sellador antelalla duras. Y listo amigos, lo vamos a dejar secar por 24 horas. Bueno amigos, ya pasaron 24 horas, está completamente seco, lo que vamos a hacer es lijarlo con lija del 220 para darle un acabado fino y vamos a aplicar el sellador anti rayaduras, vamos a instalar la tarja, vamos a instalar también la estufa y vamos a limpiar todo para que este proyecto quede terminado. Y también vamos a instalar algunas azulejos en la pared para que vean todo el proyecto terminado, así es que vamos a hacer todos esos pasos. Bueno amigos, finalmente terminamos de instalar la tarja, vamos a instalar la tarja. Todo el azulejo en la parte de atrás, terminamos de poner el zinc o la tarja, también la estufa, así es que ahora sí, ya lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico. La última limpieza para aplicar el sellador anti rayaduras mate, así es que vamos a hacer ese paso. Y listo amigos, estamos listos para aplicar el sellador anti rayaduras. Bueno amigos, estamos listos, vamos a utilizar un rodillo, yo les recomiendo siempre limpiarlo o lavarlo, nosotros ya lo tenemos limpio, lo lavamos y tenemos nuestra charolita, le podemos poner una bolsa de plástico para que no desperdicien muchas charolas. Tenemos nuestro producto de Ultimate Tapcoat en tono mate para que se vea como tierra natural y también tenemos las medidas. En este caso amigos, yo siempre calculo el producto, si es necesario hacer un poquito más pueden hacer más, así es que también tengan su agua lista. Vamos a utilizar aproximadamente el 10% de la cantidad que hagamos, así es que vamos a empezar a revolver el de Ultimate Tapcoat, lo vamos a aplicar, en este caso solamente tenemos un rodillo, lo vamos a aplicar de una forma diferente. Vamos a saturar bien de producto y vamos a llenar todo, ya cuando acabemos nos vamos a regresar nuevamente donde empezamos y solamente le vamos a dar una pasada. Y nuestro proyecto habrá quedado perfecto, así es que no se preocupen si no tienen dos rodillos, lo pueden hacer con uno, simplemente es primero saturarlo como comenté y después cuando ya se le haya quitado casi todo el producto, lo vamos a utilizar simplemente para atrasarlo una sola vez. Vamos a tratar siempre de seguir las líneas de nuestra cubierta para que se vea más natural, no se vean rayas, así es que vamos a hacer esos pasos. Amigos asegúrense siempre de revolver especialmente el blanco para que no les vayan a quedar muchos grumos y esta es la resina, esta no es necesaria que la revuelvan, vamos a empezar con este que es más aguadito y vamos a aplicar, vamos a utilizar 6 onzas para esta cubierta. Vamos a mezclar la parte B. Vamos a echar un poquito de agua Vamos a vertir en nuestra charolita Y lo vamos a aplicar Y así amigos vamos a saturar bien el rodillo Y lo vamos a empezar a aplicar Para cualquier dirección no importa Pueden hacerlo para cualquier dirección Y aplicarlo en dirección de la línea Y listo amigos lo vamos a pasar nuevamente Solamente una vez de esta manera Asegurándonos que cubrimos todo Muy leve en dirección de las vetas Y listo amigos lo vamos a dejar secar por 24 horas Y nuestro proyecto ha quedado terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado el video amigos Ya saben si les gustó Dejen sus comentarios Denos el like Compartan nuestro video Y también toquen la campanita Para que les lleguen las últimas notificaciones De cuando sacamos videos nuevos Amigos recuerden que ya tenemos el curso en línea Secretodelaresinaepoxica.com Para que aprendas a hacer todos estos trabajos que hacemos aquí en este canal Y recuerden amigos que tú ¡Sí puedes! ¡Sí puedes!